He pensado que nada va a cambiar Si seguimos ahogándonos sin mar He pensado que todo va a acabar Si seguimos ahogándonos sin mar Por eso voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto He pensado que todo va a cambiar Si seguimos hablando la verdad He pensado que nada va a acabar Si seguimos hablando la verdad Por eso voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a vender nuestra casa Voy a empeñar nuestro auto Regalaremos los platos Regalaremos los platos Y donaremos los vasos Pero voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Voy a construirte un barco Donde puedas vivir sin tener tanto Donde puedas vivir sin tener tanto